Rafael Acosta, el histórico fundador de Los Locos del Ritmo, toma un nuevo impulso con su sencillo Ver el Amanecer. El pionero del rock and roll en México, Rafael Acosta, toma un nuevo impulso con su sencillo Ver el Amanecer. Esta canción forma parte de su nuevo álbum, Rafael Acosta y sus Amaneceres. Fiscografía que fusiona el rock con ritmos latinos. El reto es hacer cosas distintas, y si eso pega, pues es más mérito pegar con una idea propia totalmente. Con más de seis décadas de trayectoria, Rafa presenta cuatro temas inéditos en las que cada canción retrata la esperanza y el amor por la vida. El integrante y fundador de Los Locos del Ritmo celebra sus 81 años de vida y 65 de trayectoria con un concierto lleno de sorpresas. Llevamos una pajarocha, llevamos una persona que toca zampoñas y quenas, todos los instrumentos andinos y la sección de rock and rolleros al pie del cañón. La cita es este 15 de diciembre en el foro Indie Rocks. La entrada es completamente gratis. 11 Noticias, Paola Peral.